Es domingo de eliminación. Creo que es mucha la presión. Quedó sentenciada Brenda Castro. Traigo la adrenalina al tope. Y pues voy a dejar todo para que así sea, para no competir con ella y le voy a demostrar todo el apoyo que le tengo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No vamos a ir a eliminación. Y hoy las mujeres luchan por su destino. Cualquier cosa puede pasar. ¡Domingo de eliminación! Hoy una mujer se va de la competencia más feroz del planeta. ¡Lucha por su destino! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete!